Gracias por acompañarnos una vez más a este programa Voces de Mujer. Somos una producción de Voces en Libertad, una alianza de más de 25 medios independientes del país que tenemos el único propósito de vencer la censura. Recuerde que puede conocer la información detallada de todos nuestros medios aliados a través de nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Le invitamos a comentar y compartir ese contenido para que más personas puedan participar de nuestra conversación. Hoy vamos a hablar sobre los desafíos que enfrentan las mujeres empresarias de Nicaragua ante tres años consecutivos de caída económica. Tenemos la suma de una crisis sociopolítica, una crisis económica y una crisis sanitaria. ¿Cómo las mujeres han podido enfrentar estos enormes desafíos? Vamos a conversarlo hoy con María Eugenia Mayorga, presidenta de la Red de Mujeres Empresarias de Nicaragua. Bienvenidos a este programa. Las pequeñas y medianas empresas de nuestro país naufragan a la deriva en el incierto océano de la crisis sanitaria. Hace varios meses, las MIPIMAS turísticas solicitaron al gobierno un plan especial para permitir un trato diferenciado que facilitara flexibilizar el pago de créditos, postergar el pago de servicios básicos, principalmente la energía que representa el mayor costo operativo de la mayoría, o reducir el pago de impuestos. Pero estas demandas no fueron atendidas del todo. El gobierno aprobó que la banca negociara las deudas con las MIPIMES, pero dejó todas las consideraciones en manos de las instituciones financieras y no estableció requisitos específicos, por lo cual muchas PIMES temen que por garantizar su operatividad y margen de ganancias, los bancos no ofrezcan un plan de flexibilización masivo que les ayude a amortiguar el enorme impacto de la crisis sanitaria. La economía de Nicaragua está sostenida por pequeñas y medianas empresas, la mayoría informales. El cierre de muchas de ellas significará un impacto importante en la economía del país, que de por sí, al cierre de este 2020, experimentará su peor año. El Fondo Monetario Internacional calcula que la caída económica alcanzará el 6%. Vamos a conversar con María Eugenia Mayorga, ella es presidenta de la Red de Mujeres Empresarias de Nicaragua. Vamos a tratar de profundizar sobre lo que está sucediendo en el país, la situación económica y además la crisis sanitaria. ¿Cómo las mujeres empresarias de nuestro país están enfrentando estos dos retos? María Eugenia, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias a vos, Jennifer. Para nosotros como organización, como Red de Empresarias de Nicaragua, es fundamental la voz que nos hacen y que nos apoyan, como ustedes los periodistas independientes, que nos ayudan a alzar esa voz de nuestras empresarias. ¿Qué es lo que está pasando con ellas? Y sobre todo en esta crisis de salud, de la mano a una crisis económica que estamos viviendo como país. Ya también sabemos que venimos también acarregando una crisis económica del 2017, del 2018, perdón. Así es, María Eugenia. Precisamente esa es mi primera pregunta. En 2018 inició un año convulso para Nicaragua, trajo consigo una serie de dificultades, pero la que más se sintió al finalizar ese año fue la crisis económica. Muchas empresas cerraron, otras decidieron reducirse. ¿Cómo las mujeres empresarias aglutinadas en las organizaciones que representan lograron enfrentar esta situación tan compleja para el país? Mira, creo yo que, y desde el 2018, nuestras socias, y eso lo digo en cualquier espacio, son mujeres valientes, mujeres creativas, que han buscado cómo de alguna u otra manera sacar adelante sus empresas, sacar adelante sus negocios, sobre todo porque muchas de ellas, y recordemos que detrás de esa empresaria hay una cabeza de familia, hay una líder familiar, hay una familia que la respalda. Entonces, nuestras mujeres nicaragüenses se caracterizan por ser valientes, por ser fuertes y por, a pesar de la adversidad, buscar cómo salir adelante. Claro que, obviamente, la realidad no es la misma para todas. Sí, muchas de ellas tuvieron que cerrar sus negocios. Y un tema que desde el 2018 les vino afectando es el tema crediticio, ¿verdad? Muchas de ellas que tenían crédito en los bancos, tuvieron que, no pudieron continuar con esos créditos, les tuvieron que quitar ciertos equipos. Algunas de ellas pasaron de ser cliente A, bajaron de categoría. Entonces, eso, el tema crediticio en nuestro país es bien desafiante. Primero, el acceso al crédito, sobre todo a las mitines, es bien desafiante por el tema de garantía, ¿verdad? No muchas mitines tienen garantía, sobre todo mitines en manos de mujeres. Entonces, venimos de esta crisis sociopolítica, ¿verdad? Y económica, el del 2018. En 2019, si se miraba un levantamiento de muchas de nuestras empresarias, muchas de nuestras socias, estaban buscando cómo sacar adelante sus negocios, ¿verdad? Sin evitar cerrar. Porque eso es, venimos desde 2018, 2019, fueron economías de subsistencia. Eso es una realidad. Venimos manteniendo nuestros negocios para no cerrar ese ingreso que tenían muchas familias nicaragüenses. Cae la pandemia, obviamente, en el 2020, sin aviso, ¿verdad?, previo. Y el golpe a nuestras empresarias es mucho peor. Muchas de ellas, bueno, nosotros somos una red de más de 500 empresarias y emprendedoras, donde la mayoría son mitines, micro, pequeñas y medianas empresas, ya que solo el 0.9% de las grandes empresas del país están en manos de mujeres. Entonces, se ubica o se centra nuestra organización en las micro y en las pequeñas y medianas empresas. De ellas cae la pandemia, ¿verdad?, y reciben un golpe económico bien fuerte, porque no solo era una crisis sanitaria, no solo había que protegernos a nosotros, sino también fue una crisis económica la que vivimos. Nosotros siempre hemos estado bien de la mano con nuestras socias, con nuestras empresarias, y hemos buscado cómo entender, cómo saber la situación que están teniendo o que están viviendo. Al principio, en los primeros meses de la pandemia, cuando estaba el contagio más alto, nosotros hicimos una encuesta de nuestras socias, nos reflejaron cifras alarmantes, como aquí y en todo el mundo, ¿verdad? Primero que todo, alrededor de las socias encuestadas que hicimos, el 70% de ellas seguían sus negocios abiertos. Eso es una realidad. El 30% tuvo que cerrar sus negocios. Esperemos, y ahorita estamos actualizando esta encuesta, que esta realidad haya cambiado. También cifras interesantes que nosotros supimos o entendimos a través de esta encuesta, fue que alrededor del 60% de nuestras empresarias habían disminuido entre un 60% y un 80% sus ventas. Muchas de ellas, y un 10% llegó a tal punto que vendía cero, que no tenía ningún ingreso. Entonces, otra cifra interesante que nos hizo, que es alarmante para nosotros, es el tema de los créditos, ¿verdad? Alrededor del 60% de estas MIPIMES no podían pagar su deuda, no podían pagar la cuota que el banco les ponía mensualmente. Entonces, ahí muchas de ellas tuvieron que hacer arreglos de pago, tuvieron que estructurar sus deudas. Sí, nosotros siempre hacemos un llamado a todas nuestras socias a que se acerquen a las instituciones financieras, a los bancos, a presentar su realidad, y a que se visibilice la situación en que ellas están teniendo. Entonces, sí, muchas de ellas se acercaron a las instituciones financieras, lograron hacer arreglos con los bancos, pero no todas, ¿verdad? Porque algunas tenían ingresos cero. También sí era importante, y nosotros les preguntamos, estaban tomando algunas medidas de protección para sus negocios. Entonces, sí, alrededor del 70% de ellas estaban tomando medidas de protección, tales como el utilizar mamparas, el utilizar la limpieza, ¿verdad?, constante de los espacios de trabajo, el utilizar mascarillas, gorros, alcohol en gel, ¿verdad?, el lavado constante de manos. Entonces, todas estas medidas que ellas fueron implementando, que han ido implementando, han sido de gran ayuda para poder continuar con sus negocios abiertos, que eso es una realidad de la mitina en nuestro país. Es bien difícil nosotros como organización pedirles a nuestras empresarias que cierren sus negocios porque sabemos que es su ingreso día a día, que es su subsistencia, con lo que sobreviven, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros les dijimos que más bien utilizaran las medidas o siguieran las medidas correspondientes, las medidas indicadas a nivel internacional por la OMS. Entonces, ellas tomaron estas 3 medidas de protección, ¿verdad? Y, sí, el problema de esto es que, obviamente, el comprar alcohol, el comprar mascarilla, el comprar mamparas, incurría en costos que ellas no lo estaban, en gastos, perdón, que ellas no lo tenían contemplado. Entonces, su producto aumentó entre un 10 y un 20% el costo final. Entonces, aumentó el precio de su producto. Entonces, si de por sí ellas teníamos, pues, nuestras empresarias tenían un declive en sus ventas. Luego, obviamente, implementan medidas de protección para ellos, para sus trabajadores, para continuar trabajando. Y eso, pues, hizo que ellas tuvieran un, estas medidas de protección un alto costo y tuvieron que aumentar sus precios. Entonces, las ventas no estaban muy buenas. Entonces, y de por sí, pues, aumentaron los costos, obviamente, para protegerse, es una realidad de continuo más desafiante el panorama, ¿verdad? También, y nos hablaban muchas de nuestras empresarias, el tema de la compra de insumos. La compra de insumos por muchos meses estuvo bien difícil. Sabemos que las fronteras, muchas fronteras en los países internacionales están cerradas. Y, sobre todo, pues, aquí en Nicaragua ha sido bien difícil el poder coordinar el protocolo de ingresos y de salida a nivel internacional. Entonces, hay muchas fronteras que siguen cerradas con nuestro país. Y eso, obviamente, afecta directamente a la MIPIME, porque muchas vías importan materia prima, importan envases, productos, muchos equipos que ellos utilizan. Entonces, también, eso sí fue un tema importante porque las fronteras cerradas, entonces, no podían importar mucha materia prima que ellas utilizan para la producción de sus productos y, además, en los envases, ¿verdad? Y otro tema que, igual que el 2018 pasó actualmente, ha sido el tema de la parte financiera. ¿Qué tanto podían ellas acceder? ¿Qué tanto ellos podían pagar ante un banco sus deudas? Eso continúa siendo desafiante en nuestro país. Sí, nosotros como organización hemos buscado diferentes herramientas que le ayuden a nuestras empresarias, a nuestras socias, a poder sobrellevar esta crisis que estamos viviendo, sobre todo el tema de la virtualización de sus empresas. Es importante que virtualizar sus negocios no solo es abrir una página en Facebook, no solo es vender por WhatsApp, sino es saber manejar al cliente a través de una pantalla, es entender las necesidades de nuestros consumidores finales, entender cómo es la venta. Entonces, todas estas herramientas, nosotros hemos venido trabajando con nuestras socias. Obviamente hay mucho trabajo que hacer, hay muchas nuevas plataformas, hay muchas nuevas herramientas que hay que aprender, y esto va a ser un proceso de educación constante en lo que queda del año. Nosotros como organización queremos seguir dándole estas herramientas a nuestras empresarias. Hemos trabajado diferentes proyectos a la hora de, para que ellas virtualicen sus negocios, también proyectos de talleres, cómo hablar a través de una cámara, cómo vestirse, cómo ponerse, también qué espacios y qué oportunidades hay ahorita en el mundo online, para que ellas puedan mejorar sus negocios. También muchas de ellas nos comentaban que para poder continuar sus ventas tuvieron que ser, vender a domicilio, vender en línea, utilizar WhatsApp, utilizar Zoom, utilizar un montón de herramientas que muchas de ellas había sido bien desafiante poder aprender anteriormente, y ahorita nos tocó hacerlo, tocó aprender estas nuevas herramientas. Entonces, creo yo que sí, obviamente todo el tema de la pandemia ha sido un impacto económico, un impacto social también para nosotras como empresarias. Obviamente es una crisis de salud que estamos viviendo y que lo primero que queremos es proteger y cuidar a nuestras familias. Nosotros como organización también velamos por el tema emocional. Sí, obviamente hay un impacto emocional a la hora de cuidar a los adultos mayores, de cuidar a los niños, de mantener tu negocio abierto, de no saber qué va a pasar la siguiente semana, ahora no saber qué va a pasar el siguiente mes. Entonces también hemos trabajado diferentes talleres y espacios para trabajar el tema socioemocional de nuestras empresarias, que es algo importante. Pero así como pasó en el 2018, igual eso hay que rescatarlo y recalcarlo. Nuestras empresarias son mujeres valientes, mujeres creativas, mujeres que buscan cómo salir el día a día, buscan cómo trabajar y poder llevar ese alimento a sus familias. Sí, obviamente es una situación desafiante que estamos viviendo, pero buscamos cómo entre nuestras socias nos apoyemos, trabajemos en conjunto para poder seguir afrontando esta crisis que estamos viviendo y que esto va para largo. Nosotros también como organización hemos tocado diferentes puertas, diferentes instancias para poder seguir aliados que tenemos siempre para poder seguir trabajando y apoyando a nuestras empresarias. Sí, nosotros hicimos un llamado a través de una carta a la Cámara de la Banca, ¿verdad? Y además a la Cámara de las Microfinancieras para que buscaran cómo tengan nuestras socias, nuestras empresarias, alivios económicos para poder honrar sus deudas. Tuvimos la oportunidad de tener un acercamiento con ASUMIF, que nos explicaron por dónde estaban ellos trabajando constantemente para poder tocar, para poder sí realmente presentar medidas de alivios económicos reales para la MIF. También actualmente nos acercamos a Alvesia a través de los fondos que ellos están dando a la banca para la reactivación económica de los emprendimientos, de los negocios, por el tema del COVID, ¿verdad? Entonces ahorita nosotros estamos haciendo un trabajo de conectar a nuestras empresarias con las instituciones financieras, con los bancos. Este tema me interesa mucho. Realmente, ¿qué les han dicho a ustedes sobre este préstamo? Para muchos, cuando se dio a conocer la noticia, parecía un poco alentador, ¿no? Es probable que las MIFIMES puedan por fin ver la luz al final del túnel después de tres años, de una situación económica compleja, pero ¿realmente pueden acceder las MIFIMES a estos fondos? ¿Es sencillo o es demasiado burocrático y complicado? Como ha sucedido en algunas ocasiones también, que se plantea una oportunidad, pero acceder ahí es tan difícil que finalmente la mayoría termina desistiendo. Claro, mira, al final del día acercarse a una institución financiera como MIFIMES es bien desafiante, y eso es una realidad, sobre todo porque nuestras empresas no cuentan, muchas de nuestras empresas, empresas humanos de mujeres, ¿verdad? No cuentan con una garantía que soporte el préstamo. Entonces, por lo general, nuestra MIFIMES se enfoca principalmente en las microfinancieras, que son las que hacen, y además el monto también, que son las que hacen préstamos de monto de mil dólares a cinco mil dólares, que por allá ande el rango de préstamos de nuestras MIFIMES. Entonces, a ver, al final del día son oportunidades que se están dando, que queremos también que nuestras empresas, nuestras empresarias, conozcan, vean si pueden acceder a estos préstamos, porque andan, el mínimo, andan entre mil dólares y el máximo para la MIFIMES, ¿verdad? Anda hasta 10 mil dólares. Hay un tema que nosotros todavía estamos intentando entender cómo va a funcionar, es que van a haber unos fondos de garantías para aquellas microempresas que no tengan las garantías para poder adquirir este préstamo. Entonces, en ese sentido sí suena un poco más aleantador, ¿verdad? Sí, nosotros tuvimos el encuentro con el BESIE, y pues la estrategia que están intentando utilizar para que este fondo llegue hacia la MIFIMES, puede que resulte, ¿verdad? Pero vamos a ir entendiendo un poco más este tema a medida que nos vayamos reuniendo ya directamente con los bancos, porque los bancos son los que están poniendo los requerimientos, las indicaciones. Sí, ahí lo difícil es, y nos pasó desde el 2018, es el tema de la formalización, que muchas de nuestras empresas no están formales. Formalmente Constituyedades no tiene un estado financiero real y claro, también no, porque muchas de ellas es como la piedra en el zapato. Entonces, el tema de la formalización es una limitante. Nosotros esta inquietud se le hicimos llegar a ser, se le hicimos llegar a que la escuchara el BESIE, ¿verdad? Y esperemos que haya alguna flexibilidad con respecto a este tema o que también hayan procesos de talleres y capacitaciones para que nuestras empresarias puedan, que también nosotros los estamos trabajando de nuestro lado, puedan acceder a estos préstamos y que tengan sus estados financieros claros, que tengan su proceso de la empresa, ¿verdad? Definido y además no solo es pedir un préstamo por pedirlo, sino también porque me falta dinero, sino también es saber a dónde lo vas a poner ese dinero y qué tanto te va a generar. Entonces, si creemos, todavía no te diría que es positivo o negativo, creemos que es positivo, pero a medida que vayamos viendo qué tantas empresarias de nosotros pueden acceder a este crédito y qué tantas empresarias les gustaría acceder a este crédito, vamos a ir viendo si es factible o no, ¿verdad? María Eugenia, el tema de lo que me mencionabas al principio, muchas empresas que desafortunadamente decidieron cerrar porque ya tres años de contracción fue demasiado para ellos. ¿Cómo estas mujeres enfrentaron esta difícil situación? Me imagino que en la mayoría de casos es un proyecto de vida, esta empresa que tuvieron que de pronto ver desaparecer por la situación que estamos enfrentando. No, efectivamente, y te digo, yo soy una de ellas. Yo tuve que, tenía un negocio por más de 10 años y lo tuve que cerrar, ¿verdad? Que cerrar por un tiempo, tuve la oportunidad de venderlo después, pero creo yo que emocionalmente no hay palabras para describirlo porque sí es bien desafiante cerrar algo que lo venís construyendo por muchísimos años y creo yo que muchas de nuestras empresarias comparten ese sentimiento de miedo, de angustia, de ansiedad también, de saber qué, ahora qué vas a hacer. Entonces, sí creemos también que dentro de nuestra organización hay muchas oportunidades que puedes encontrar, alianzas que puedes hacer. Eso es un tema también que sería, que nos llamó muchísimo la atención que muchas de nuestras empresarias cambiaron hasta el rubro de negocio para poder seguir vendiendo, seguir produciendo. Teníamos una empresaria que hacía cajetas y vendía cajetas en bolsa y bollo de coco y todo este alimento típico, ¿verdad? Y ella, al final del día, eso no se le estaba vendiendo, entonces cambió su modelo de negocio y empezó a producir mascarilla. Y ahí tenemos otra que tenía un taller de costura y hacía confecciones y hacía vestidos y al final eso no le estaba dando, entonces empezó a hacer mascarilla, gorras, con su protección, también empezó a hacer hasta guantes de tela. Entonces, creo yo que ha cambiado mucho de nuestras empresarias. En mi caso, obviamente, sí, no se dio así, ¿verdad? Pero sí sé que muchas de nuestras empresarias cambiaron su modelo de negocio, tuvieron que adaptarse al cambio, adaptarse a la nueva realidad. Y es importante que, obviamente, la mayoría, sobre todo en el pico de la pandemia, la mayoría de nuestras empresarias fueron afectadas. Sí hay rubros como el rubro del alimento, por ejemplo, se adaptaron más rápido al cambio, se adaptaron más rápido a las nuevas formas de vender, entonces pudieron avanzar un poquito más rápido. Hay rubros que sí han sido afectados, como el tema del turismo, hoteles, pequeños hoteles en manos de mujeres tuvieron que definitivamente cerrar, muchas de ellas buscaron la formalidad de trabajar en una empresa, otras siguen sin tener algún ingreso, otras decidieron, hay empresarias que yo sé que están vendiendo queso, están vendiendo pajada, crema, que se aliaron con otro grupo, de ahí tenemos empresarias que antes producían, no sé, hacían aderezos, pastas, y eso tal vez no era un consumo más constante, entonces empezaron a cerrar un buffet de comida. Y así puedo continuar, ¿verdad?, de todos los ejemplos de nuestras empresarias que han cambiado sus modelos de negocio, se han adaptado al cambio y han tenido que buscar unas nuevas formas de ingresos para poder subsistir y sobrellevar esta crisis, ¿verdad? Una cosa sí parece segura y es el hecho de que las personas o las empresas que no se adapten a las nuevas formas en las que el mundo está concibiendo la nueva normalidad posiblemente van a tener consecuencias y es muy probable que también tiendan a desaparecer, aunque ciertamente la tecnología tampoco implica un total éxito, ¿no? Yo tengo una amiga, por ejemplo, que es dueña de un restaurante y que la mayoría de personas dice, ah, los restaurantes han sorteado bien la crisis porque existen aplicaciones de delivery que han permitido que ellas sigan ofreciendo el servicio, es cierto, sin embargo ella me estaba contando algo que como consumidores no sabemos nosotros, y es que estas aplicaciones les cobran el 18% del costo de su servicio por hacer nada más que la conexión entre el driver, que le llaman al conductor que entrega, con el restaurante. Luego esa aplicación también le quita un porcentaje al driver y además de eso les paga ocho días después, lo que significa que esta aplicación se está financiando con dinero ajeno y que lo que está haciendo de cierta forma también perjudica, ¿no? Aunque pueda ayudarle, también es como un arma de doble filo. Alguien que se quede sin fondos porque toda su entrega fue delivery por esta vía, realmente enfrenta un reto bien difícil para poder seguir sustituyendo. Así que cuando a mí me contó esto, yo me quedé como impactada. ¿Cómo es que hace una empresa pequeña que sobrevive de la venta del día a día para poder sostenerse cuando esta aplicación está reteniendo por ocho días sus ingresos? Claro, ¿no? Y eso sumarle a que ellas tuvieron que comprar gorros para sus trabajadores, estar comprando mascarillas, el alcohol, el desinfectante, la inversión en redes sociales. Entonces, allí viene mucho de la mano lo que hablábamos, el tema de que vemos obviamente que las ventas bajaron, pero además de eso, los costos de nuestros negocios han aumentado porque hay nuevos costos que hay que agregar. Hay gastos que no puedes evitar hacerlo porque al final del día tenés que continuar operando utilizando todas estas, utilizando estas plataformas, utilizando el alcohol, utilizando la mascarilla. Entonces, sí, obviamente, y tenés razón, el tema de los alimentos, sino no a todas obviamente y no podemos generalizar en uno de los rubros, no a todas les ha ido excelente y así va. Y si ya, como te decía, ya solo con hacerlo de libre ya transformé mi negocio. Y eso no es así. Y eso muchísima, y hemos hecho ver a muchísimas de nuestras empresarias que el tema de cambiar tu modelo de negocio o adaptarse al cambio no necesariamente o no solo es poner un delivery, sino también es la forma de comunicarte. También es cómo te vas a vender en redes sociales, cómo vas a conseguir ese cliente final sin venir y estar distribuyendo pamfletos, sin ir a una feria, cómo vas a... Entonces, hay muchísimas más interrogantes y muchísimas más formas de transformarte y adaptarte al cambio que solo teniendo delivery o solo publicando un post en Facebook o en Instagram. Entonces, sí, por eso te decía, viene un proceso de educación para nuestras empresas, y eso es importantísimo. Y a quien tengo la oportunidad de compartirlo y de decirlo, lo hago para que nuestras mis pymes se adapten a esta nueva realidad. No solo es crear una página de Facebook, sino también es buscar procesos nuevos, innovar para que nuestros clientes sigan comprando nuestros productos. Y eso le pasa a muchísimos de nuestras empresarias, que muchas de ellas tal vez no han podido adoptarse al cambio. Y ahí es donde nosotros buscamos cómo apoyarlas para que entre las talleres que damos, las conexiones que hacemos, ellas puedan salir adelante. Pero sí es una nueva realidad que está siendo bien desafiante. Lo mencionamos. Nosotros hace como 4 años hicimos un estudio y algo que nos llamó muchísimo la atención es el uso de la tecnología en las mujeres. Por lo general, cuando hay una transformación de un proceso de físico a virtual o de mecánico o manual a que se haya un proceso tecnológico, las mujeres van quedando atrás. ¿Por qué? Porque es un tema de aprendizaje, es un tema de tiempo. Las mujeres son más escasas de tiempo. ¿Por qué? Porque son multiroles. Yo, como dueña de la empresa, también tengo que, no tengo hijos, pero las mujeres tienen que ir a cuidar a los hijos, tienen que, perdón, que si el abuelito se enfermó, que si la, la tienen que dejarle a la mamá, el hijo y el almuerzo, que llevar a los niños al colegio. Entonces, somos multiroles, entonces somos escasos de tiempo. Entonces, adaptarnos a esta realidad es sentarnos y ponernos a ver cómo funciona el internet, cómo funciona el Facebook, cómo funciona el Instagram. Entonces, ahí ha sido también desafiante para las mujeres y las mujeres. Hace unos meses, uniré, sacó un estudio, cómo la crisis ha impactado muchísimo más en las mujeres que en los hombres. No solo en el tema virtual, también en el tema de salud. Si hay algún enfermo en nuestra familia, la primera que va a cuidar ese enfermo es la mamá, la abuela, la hermana, es la mujer. Es el rol que en muchas familias se da, el rol de cuido, el rol de protección. Entonces, eso, por ponerte un ejemplo, y eso fue una realidad que la estamos enfrentando, que esperemos no quedarnos atrás. Al contrario, debemos impulsar a que más mujeres, más empresarias o dueñas de negocios se virtualicen sus negocios, pero aprendan a hacerlo bien. Muy interesante tema. Sin duda, María Eugenia, abordarlo de manera más profunda, nos permite conocer cómo es la situación compleja, difícil, desafiante, que enfrentan las mujeres empresarias en nuestro país, y a reconocer también el gran esfuerzo que han hecho. De verdad ha sido una tarea enorme, muchas mujeres a cargo de empresas grandes, pequeñas, medianas, principalmente medianas y pequeñas, no, han hecho de esta crisis una oportunidad, y han buscado la manera de resurgir, no, como dicen popularmente, como el ave fénix, de entre las cenizas, de entre lo difícil, que siempre nos ha tocado enfrentar en estos últimos tres años, las mujeres han estado ahí, dando la cara para responder por sus proyectos, que son no solo proyectos de vida personal, sino de familia, son los medios con los que básicamente están alimentando y están sustentando a su familia. Así que, muy orgullosas de la labor que han hecho las mujeres empresarias de Nicaragua, y sobre todo de estos retos nuevos que han asumido para poder modernizarse, para poder adaptarse al nuevo contexto, me parece sumamente impresionante y digno de reconocer también. Muchísimas gracias, María Humildes. No, al contrario, como te dije al principio, muchísimas gracias a ustedes, por ser nuestra voz, a nivel nacional, a nivel internacional, y además por todo el trabajo que yo sé que han venido haciendo desde el 2018, sí respetamos, y sobre todo recalcamos la labor y el esfuerzo que hace el periodismo independiente aquí en nuestro país, sobre todo con una realidad tan desafiante, tan amenazante, ¿verdad? Así que felicidad a ustedes por seguir fomentando este tipo de espacio, y dándole la voz a los que a veces no la tenemos, y sobre todo a estas mujeres nicaragüenses, aprovecho el espacio para hacerle una invitación a todas aquellas empresarias, emprendedoras, que quieran pertenecer a un espacio gremial donde haya otras mujeres empresarias del mismo rubro, que nos pueden escribir en nuestra página de Facebook Red de Empresarios de Nicaragua, o en nuestra página web www.ren.org.ni, solo tenés que decir quiero ser socia de REN, y ahí inmediatamente se te va a dar todo el formulario, todo el proceso, y poder ser parte de nuestra organización. La idea acá es que trabajemos en conjunto, es que nos apoyemos todos, porque solo juntos vamos a seguir adelante de esta crisis económica y crisis de salud que está viviendo el país. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y saben que con gusto siempre nos vienen a la orden, a la red de empresarios de Nicaragua, y a nosotros y a mí, pues a nivel personal, con muchísimo gusto. Gracias, muchas gracias, Marisa. No cabe duda que las mujeres empresarias de nuestro país han enfrentado enormes desafíos para continuar con sus negocios. Han tenido que transformar sus modelos de negocios, o en algunos casos han tenido que reinventarse y modernizarse por completo, para poder seguir existiendo en medio de un panorama completamente hostil, en el que no solamente corren el riesgo de cerrar en cualquier momento, porque las condiciones son adversas desde hace tres años, sino que además no existen condiciones, programas estatales que les permitan poder reinventarse y poder encontrar la manera de reponerse de esta tremenda crisis financiera que está viviendo Nicaragua, pero gran parte del mundo también. La pandemia ha afectado a todo el mundo, y en la mayoría de países de la región latinoamericana, los gobiernos están a la cabeza de planes de reactivación económica que tratan con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, principalmente aquellas que están en manos de mujeres. En nuestro país no es el caso, así que las mujeres empresarias enfrentan una doble tarea, y es la de poder seguir existiendo, subsistiendo y reinventándose a pesar de todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, los invitamos a compartir con nosotros el próximo lunes acá en la plataforma de Voces en Libertad. Recuerde que tenemos también nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com para más información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!